La verdad es que a mi me gusta como baila ella, su movimiento me vuelve loco, me desespera Si hablo con ella me sube la adrenalina, no sé qué decirle le pregunto a su amiga Lo más que a mi me atraen de esa chica, son sus lindos ojos y la miro me hipnotizan Paso todo el tiempo mirando la desentida, ella tiene que saber que será mi mamacita Una vez que hable con ella finalmente serás mía, y disfrutaría los placeres que quería Su labio y su cuerpo lo más que desearía, y sin perder tiempo de paso la llenaría Una cama bien caliente, la casa en tu día, pa' que nadie no moleste, gastardo toda la vida Como a mi hijo, a mi hijo, como mi pana, decía tu masita, yo como ni nadie no consumiría Desubicao me tiene esa chica, no sé cómo invitarla a una cita Trataré de decirle una cartita, y de esa manera no veré cómo me acepta Desubicao me tiene esa chica, no sé cómo invitarla a una cita Trataré de decirle una cartita, y de esa manera no veré cómo me acepta Desubicao me tiene ella, con sus cojos rucionosos me desesperan Y lo lindo me dio que a su cuerpo de luz, ella me lleva al firmamento sin bien y sin pena Cuando la tengo cerca, mi rodilla tiempa, si le doy un beso, le hechiza muy lejano Y lo hice burro sin pensar en ella, tiene que ser mía de cualquier manera De cualquier manera digo porque así me sale, esa chica tiene algo que de las otras envidiables Es que me vuelve loco en la punta que ella sale, y se pone a modelarme pa' que yo le dé la clave No me importa que su madre y su padre se empaden, siempre yo estaré insistiendo hasta que ella ni me ame Estaré cabalgando hasta que salga a la calle, y de ahí pa' allá me la robo para a mí La saco para disco, perreando es una fiera, me gusta como mueve cuando estamos en bailadera Día, mañana, noche, noche, día y mañana, la paso con mi chica perreando toda la semana Día, mañana, noche, noche, día y mañana, la paso con mi chica perreando toda la semana Día, mañana, noche, día y mañana, noche, día y mañana, la fruita La Dominicana me tiene desubicado, Puerto Riqueña me tiene desubicado, La Colombiana me tiene desubicado, La Panameña me tiene desubicado, Venezolana me tiene desubicado, La Mexicana me tiene desubicado, La Europea me tiene desubicado, La Panameña me tiene desubicado. Hola, sí, hola, está por primera vez en el escenario de noches de verano a ritmo de reggaetón. Muy buenas noches, chicos. Vénganse por aquí por delante con nosotras, vénganse por aquí. Bueno, bienvenidos ante todo y si es verdad, porque tenemos que decir que ellos vengan directamente desde Santo Domingo, desde la República Dominicana, esta noche aquí para presentar su arte. Cuéntenos un poco, ¿desde cuándo están aquí en Tenerife? Bueno, llevamos aproximadamente dos años ya aquí en la isla, ya dispuesto para la música por lo menos ocho meses ya. ¿Y si me apoyan, quizá llegaremos más lejos, o sea? No, yo estoy segura de que sí, porque además es un ritmo que pega muchísimo. Hay un trabajo discográfico también, ¿verdad? Sí, claro, hace ya seis meses y pico grabamos una maqueta, seis canciones, entre reggaetón y rap, música local de aquí, lo que es hip hop y eso. Y bueno, la vamos llevando poco a poco, lo que es principalmente en los barrios, la gente donde le va gustando más, principalmente reggaetón, que es un ritmo donde la gente le gusta moverse y eso. Pues lo estamos tratando de llevar así. Chicos, pues acabamos de escuchar ahora el tema desubicado, y a mí me gustaría saber qué es lo que le tiene a usted desubicado. Imagino que esas dos estupendas bailarinas que tiene, ¿no? Que las ha mantenido a todos. Oye, oye. Qué exasinador. Yo les iba a decir verdad, no sabía que ustedes estaban cantando. Pero bueno, eso me lo van a perdonar. ¿Me lo van a perdonar? Seguro que sí. Y gracias también a nuestro realizador, porque ha estado ahí un planito que otro, porque yo estaba un poquito desubicado. Pero ¿qué les tiene a usted desubicado? A ver, cuéntenme. ¿Qué les tiene a usted desconcertado, desubicado, con la cabeza loca? Bueno, yo mayormente me inspiré más en ese tema, por un panita que yo tenía, que estaba enamorado, un oficiado, como decimos nosotros, de una tipa. Y yo estaba por aquí cerca, ese chico, yo estaba aquí al lado tuyo. No, no, por aquí. No, no, por aquí no necesitará, pero es lo que él dice. Él siempre me llamaba y me pedía consejos y cosas, de qué hago, que esta tipa me tiene loco y cosas así. Yo me ponía a mandarle cotorra. No me lo digan en pleno... En pleno directo, en pleno programa, aquí echándose los trapos. Oye, pero está bien, porque de ahí sale la inspiración para crear después un tema. Sí, yo agarré el tema y empecé a escribirle y... Muy bien. Bueno, el disco sí me da que nos gustaría que nos contaras un poco los temas, de qué van, qué reivindican ustedes, a qué le cantan, si es al amor, a cosas sociales. Hay variación, hay variación, porque tenemos temas que son palabras, o sea, hay mensajes, hay anécdotas también y hay palabras de amor también. Son temas que le metemos a todo. En rap lo que calle, rap lo que calle. Y en música movible, así como el reggaetón, ya eso viene con sentimientos y cosas así, mensajes. Bien. Eso es llevándolo a todo nivel. Bueno chicos, pues tienen otro tema preparado. ¿Cómo se llama en esta ocasión? El cable. El cable. Pues con el cable nos vamos a quedar. Así que el aplauso para Wallace y Volanda. Sí. ¿Qué tal? Pero ok. Pero ok. Pablo es va. Toda la chita que le gusta el perreo. Repárense, porque vine a pegarle el cable. Cuando voy al perreo, yo llevo mi cable. Y bailo con la chica que le pide el alambre. Se lo pego por detrás y se lo pego por delante. Y ella le hace. Y a la chica le gusta que yo le pegue el cable. Para cuando se lo pegue una descarga yo le mande. Siempre es que se lo pego, sus colores son variables. Y la destaca es para. Y a la chica le pego el cable. Soy el mejor pero mi cable es bien amable. Se lo pego a la cubierta morena pa' que bailen. Ya a pesar de los autores que estemos en el baile. Ya siempre me las sé. Je you itchame con el cable. E si tú quieres que te pegue con el cable. Perreame. Y quieres que me lo siga pegando en saboteame. Tu sabes que en la pista. Tu eres la que les hace. Dóame y tu palabra sincera. Tu me dices obate. Si tú quieres que te pegue con el cable. Perreame. Se quieres que me lo siga pegando en saboteame. Y tú sabes que en la pista. Tú eres la que dice eso, dale y para hablar sincera Tú me dices eso, dale Loco, pégale con ese cable y a la misma vez ale una barra En la mañana o por la tarde y en la noche por la que te acaricia Loco, pégale con ese cable y a la misma vez ale una barra En la mañana o por la tarde y en la noche por la que te acaricia En el febrero es que a la chica le gusta que la azote Que le den puro con el cable y se coitan voces Voces que en la vida sean deseables porque su único deseo es que yo le pegue el cable En el febrero es que a la chica le gusta que la azote Que le den puro con el cable y se coitan voces Voces que en la vida sean deseables porque su único deseo es que yo le pegue el cable Entrando en conclusión, el que quiera un faro largo yo se lo voy El que para competencia es lo que han hecho De ser veces son la gente que muere un montón Cabece por suelice, aquí no es por mamón Lo que pasa es que en la calle son unos guasón Son cartelón, se pegan en las paredes para darle promoción a la audición Sufren de la presión sin tener la emoción Soy yo Wallace, representando Soy el dueño del cable y canto con manos A la chica que le gusta el cabo Me pego con el cable pa' que la que tengo el mando Soy yo Wallace, representando Soy el dueño del cable y canto con manos A la chica que le gusta el mamón Me pego con el cable pa' que pa' que tú el mando Si tú quieres que te pegue con el cable pa' que me pego con manos Perréame, si quieres que te lo siga pegando pa' que me pego con manos Saboteame, tú sabes que en la pista tú eres la que dice a sota me Soy yo Wallace y yo McCloud, haciendo música diferente A la competencia, que es el traje del cable Aquí está el baile de Ica No, otra no mamá